¿Qué tal amables televidentes y seguidores de NP Noticias, la red informativa? Sean todos bienvenidos a la actualidad informativa de la región. Para dar inicio, los invitamos a conocer nuestros titulares. Habitantes de las zonas más afectadas por las inundaciones en Caucasia empiezan a presentar brotes en la piel, por lo cual se realizaron jornadas de atención médica. Una comisión de la Gobernación de Antioquia visitó el Bajo Cauca antioqueño. En Nechí, alcalde municipal expuso sus preocupaciones ante los funcionarios departamentales. Comunidad Indígena del municipio de El Bagre recibió dotación de una máquina para el procesamiento de arroz. Habitantes aseguran que de esta forma se hará más fácil el proceso de producción. Se desarrolla en el municipio de Montelíbano la limpieza de varios tramos del Caño Burgos. Con esta estrategia, buscan evitar inundaciones a causa del taponamiento de estos canales. Desde Caucasia, Antioquia, emite ENP Noticias. Después de más de 15 días de inundaciones en el municipio de Caucasia, ya empezaron a presentarse los primeros brotes en la piel. Los niños y adultos mayores son los más afectados. Autoridades realizan brigadas de salud para contrarrestar las enfermedades. María Pérez, quien lleva en el agua más de 10 días debido a que su casa se encuentra inundada, asistió a la brigada de salud porque presenta dolor en la planta de los pies y rasquiña en su cuerpo. Como ella, decenas de personas presentan la misma condición. Tengo sabañón, como que hongo del agua, porque tengo 11 días de estar inundada. Debido al contacto con el agua contaminada, decenas de personas presentan afectaciones en la piel, en este caso, dermatitis y pie de atleta, por lo que el Hospital César Uribe Piedraíta y la Secretaría de Salud Municipal vienen adelantando brigadas de salud en diferentes sectores de la localidad. En este caso, le estamos haciendo recomendaciones a los damnificados de que no estén metiéndose en el agua porque eso aumenta la probabilidad de adquirir la infección. Algunas personas llevan más de 10 días bajo el agua, por lo que se convierten en los más perjudicados. Los niños, mujeres, embarazadas y adultos mayores son los que más han asistido a estas brigadas. Él tiene mucha fiebre y tiene brotecitos en la pierna. ¿Será causa del agua esa curtida? Pues los brotes, entonces brote proviene la fiebre. Las personas afectadas podrían aumentar debido a que el agua del río se ha mezclado con la del alcantarillado y más en los sectores ribereños a los caños. En las últimas horas, el alcalde de Nechí declaró la calamidad pública debido al desbordamiento de los ríos Cauca y Nechí, que han dejado hasta el momento más de 3.570 familias damnificadas. La Comisión de la Gobernación de Antioquia visitó las zonas afectadas de Caucasia y Nechí y se reunió con las autoridades locales y líderes comunales, quienes solicitaron apoyo para realizar obras de impacto que solucionen radicalmente la problemática de las inundaciones. No estamos pidiendo mercado, estamos pidiendo una reparación de los daños que han ocasionado las aguas del río Cauca. Por su parte, el mandatario municipal puntualizó en que la emergencia que vive el municipio se hubiese podido evitar con los proyectos de mitigación que ha presentado y que no han tenido trascendencia. No podemos permitir que funcionarios que pudieron haber solucionado en algo esto, queden tranquilos y nosotros aquí, la gente sin ropa. La Comisión de la Gobernación de Antioquia, que llegó hasta estos municipios del Bajo Cauca antioqueño, mostró su respaldo como institución a la calamidad que vive la región. Alcalde, no se sienta solo, el gobernador y todo su equipo de trabajo estamos con usted. Una de las dificultades que se presenta específicamente en Nechí es que no hay albergues disponibles para las familias, pues los que existen están en su capacidad máxima. En total, son cerca de 11.000 personas que han resultado afectadas en esta localidad. La comunidad perteneciente al resguardo indígena Los Almendros, en la zona rural del municipio del Bagre, se vieron beneficiados con la entrega de un molino para el procesamiento de arroz, con el que se busca traer avances significativos para el desarrollo industrial de esta zona. Israel Rivera nos informa. Al resguardo indígena Los Almendros, población étnica ubicada cerca del corregimiento de Puerto López, llegó el avance del desarrollo industrial con la instalación del primer molino para el procesamiento de arroz en esta zona, un paso importante hacia la diversidad económica de esta olvidada comunidad. Es que se nos haga mucho más fácil la forma de acceder a nuestros alimentos, pues en caso del arroz ya no nos va a dar duro, pues de pronto depilarlo a la otra edición, sino con el molino ya ahorramos más tiempo, menos esfuerzo y buscamos un desarrollo pues igualmente a nuestras comunidades cercanas, por ejemplo tenemos también varias veredas, las negritas, arenas blancas, caños claros. Son muchas las esperanzas que renacen para este caserío de difícil acceso a dos horas aproximadamente en motocicleta de la cabecera municipal del Magre, que ha sufrido el rigor de la violencia. El molino arrocero no es solo garantía de abastecimiento, sino también de comercialización, por lo que ya se piensa en la construcción de una bodega. Hoy pues este recuerdo indígena cuenta con un molino que cumple con todas las especificaciones técnicas, lo he estado observando y de veras pues me agrada de que a las comunidades indígenas le lleguen estos proyectos, cuánto se siente orgulloso la alcaldía, el consejo de los mismos indígenas, porque esta es plata también de los indígenas, aquí hay plata invertida de la nación y de los indígenas. Para la administración municipal se va materializando una de sus más importantes metas en las políticas de inclusión a la población indígena y afro, toda vez que las gestiones tengan impacto visible en el bienestar de estas comunidades históricamente abandonadas. Bueno, este es el primer molino de arroz que construye el doctor Ángel Mesa en el proceso de diversificación económica y de mejoramiento de ingresos a las familias indígenas con el sistema general de regalías. Este es un molino que cumple con todas las partes de simoresistencia y de toda la parte de calidad en la calidad del arroz. Con esto avanzamos una vez más en la calidad de vida a esta población tan abandonada. Este molino es uno de los siete restantes que la administración municipal espera instalar en los próximos meses en las zonas aptas de producción de arroz, que incluye a los dos corregimientos de Puerto López y Puerto Claver y algunas veredas. La agencia Red Comunicaciones y NP Noticias se solidariza con los damnificados de la ola invernal e invita a realizar donaciones de útiles de aseo, colchones, agua potable y alimentos no perecederos. Es momento de ir a una breve pausa comercial, pero ya regresamos. Para algunos niños y niñas, el mayor peligro está en su casa. La familia debe protegernos, por eso si en tu casa son violentos contigo, llama a la línea gratuita nacional 018000 91 8080. Por las buenas sí aprendo. Y CBF, todos por un nuevo país. No apoye el delito, no compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. Un mensaje de la Autoridad Nacional de Televisión. Con el fin de prevenir inundaciones a causa de obstrucción, la Administración Municipal de Montelíbano desarrolla actividades de limpieza en diferentes tramos del Caño Burgos. A la vez, invita a la comunidad a tomar conciencia y a no arrojar residuos al canal. Las labores de limpieza de caños en los puntos más críticos del municipio iniciaron luego de un diagnóstico realizado por Planeación y la Oficina de Gestión de Riesgo y Desastres, con la que se busca prevenir inundaciones en las viviendas cercanas al caño. Tratando de minimizar los impactos de las inundaciones en los puntos más críticos. O sea, estamos interviniendo en los espacios donde se producen los taponamientos para que así no tengamos problemas de inundaciones. Por su parte, la Administración Municipal solicita a los habitantes de estos sectores abstenerse de arrojar basuras a los caños e invitan a la disposición adecuada de los residuos sólidos que además de generar taponamiento, causan contaminación. Vamos a tratar de concienciarnos a no tirar la basura en el caño porque es lastimoso que estamos trabajando en el momento y vienen personas inescrupulosas a arrojarnos la basura donde nosotros traemos el caño limpio ya. Las obras de limpieza consisten principalmente en la extracción de residuos, la maquinaria y personal autorizado, quienes ingresan a los canales retirando escombros, basura y material vegetal que se encuentre obstruyendo el caño. Que no arrojen basura. Esto es para mantenerlo limpio, no mantenerlo sucio. Que no arrojen, por favor, no arrojen basura. Debemos de procurar todos para mantener esto limpio. No, 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 claro, claro. Es una obra necesaria. Esto aquí favorece a mucha gente. Porque cuando esta vaina se acumula mucha basura y mucho monte y esa vaina produce pues mosquitos, produce variedades de contaminaciones ya. Hola, bienvenidos a Región Positiva. En este espacio les contamos las cosas buenas que pasan en la región del Nudo de Paredmillo. Hoy les contamos que gracias a una alianza entre la Administración Municipal, el Gobierno Nacional y USAID a través del programa Colombia Responde, 201 familias del municipio de Valencia, Córdoba, hoy son propietarias de sus viviendas. Pero dejemos que sean ellos quienes les cuenten las cosas positivas que pasan en su región. En este momento estamos contando con uno de los mejores proyectos que han venido aquí a nuestro municipio de Valencia. Obviamente, aquellas personas que no teníamos títulos, hoy agradecidos estamos con este proyecto que nos han traído. Y una cosa fundamental es que uno no tenía la plata para sacar ese título, que es tan caro, que tiene uno que ir a la ciudad, a Montería, pero que realmente esto ha venido aquí a nuestro municipio. Hoy, muy agradecidos estamos con esto y que realmente todas las cosas se nos van a permitir más fácil, más suave para hacer los trámites con este título. Bueno, yo me siento muy contenta con este nuevo proyecto de habernos sacado el alcalde los títulos de este municipio, que nosotros los valencianos nos encontramos muy contentos. Igualmente, yo tenía 39 años que tenía mi casa y yo no tenía este título porque económicamente no tenía platica y eso nos costaba una plata. Y el alcalde de nuestro pueblo nos hizo ese proyecto y hoy en día la mayoría de todos los valencianos tenemos ese título, agradeciéndole a la alcaldía de Valencia. Y a Colombia responde, queremos que todo este proyecto se siga haciendo para que todos los valencianos tengamos títulos. Porque hoy en día uno con un título, uno va y hace un préstamo y la casa responde, ¿por qué? Porque es propiedad de nosotros mismos, lo que anteriormente no podíamos. El proceso de titulación de tierras se inició en el año 2015, gracias al apoyo de Colombia responde, USAID, la superintendencia de notariado y registro y la alcaldía municipal. Se creó con el fin de titular bienes de uso público y bienes baldíos a nombre de las personas. Es importante resaltar que a la fecha llevamos 547 títulos entregados. Nuestra meta para el 2018 es entregar 900 títulos. Hemos estado acá trabajando por muchos años y el proceso de entregar títulos a los millones de colombianos que todavía no tienen. Es un trabajo súper importante para el futuro del país. Entonces USAID va a seguir apoyando esta línea de trabajo y estoy muy feliz de estar acá hoy. La superintendencia de notariado y registro conjuntamente con USAID, Colombia responde y el socio mejor que es la alcaldía porque él es el que termina ejecutando nuestros proyectos. Ha conseguido resultados muy grandes para Valencia, para Córdoba y para el país. Valencia es un territorio de paz, un territorio positivo, un territorio que su gente vibra y vibra por la formalización, que vibra por el amor a la tierra y sobre todo que vibra por tener un mejor país para sus hijos y para las nuevas generaciones. En esta tarde nos está acompañando el superintendente Dr. Jairo. Se ha comprometido con nosotros para fortalecer la oficina de tierra. Va a asignar un abogado, va a ser la persona que va a estar al frente del proceso y eso para nosotros es muy valioso. Yo quiero aprovechar la oportunidad para agradecer de todo corazón, con todo entusiasmo, ese gran esfuerzo y esa gran iniciativa, ese gran respaldo que nos ha venido brindando Colombia Responde y la USAID, aquel municipio de Valencia. No nos queda otra razón distinta sino decirles que nos sentimos muy agradecidos, nos sentimos muy contentos de este acompañamiento que vienen dando porque Valencia es una región positiva. Estos títulos para estas familias significan tranquilidad y seguridad en sus vidas. Recuerden que los actores son todos ustedes, las personas que con sus buenas acciones le están cambiando la cara a la región del Nudo de Paramillo. Yo soy Lucy Quiñones y nos vemos en una próxima emisión. Y de esta manera cerramos la información por el día de hoy, pero ustedes pueden seguir conectados con la red informativa y enterarse de las noticias que ocurren en el Nudo de Paramillo visitando nuestra página web www.npnoticias.com y también nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta entonces. Desde Caucasia, Antioquia, emite ENP Noticias.